La ciudad se está preparando con mucha programación, estamos trabajando con el área de Cultura, con la Secretaría de Cultura y Educación Municipal. Todos los espacios tienen prevista programación especial para el fin de semana largo. Viene muy bien el nivel de reservas. Ayer, hoy desde la fluvial empieza a salir una excursión por el río. Así que la verdad es que venimos trabajando muy bien y notando que el nivel de reserva ya se empieza a hacer con un poquito más de anticipación. No, la pandemia hizo que la gente reserve muy sobre la marcha. Bueno, ya cerramos la semana con un alto nivel de reservas para el fin de semana largo. En general se está recuperando turísticamente la ciudad ya en estos primeros... Hemos tenido pocos fines de semana largo, pero el de Carnaval, por ejemplo, sabemos que Rosario es un atractivo turístico de 3, 4 días nada más. Así es, es un destino ideal para Escapada. Si bien los fines de semana largo hemos trabajado con ocupación plena, inclusive hemos tenido que derivar a los turistas, a localidades cercanas, venimos trabajando muy bien todos los fines de semana. Venimos con un porcentaje que ronda el 80% de ocupación. De hecho, este fin de semana tenemos muy buena ocupación también. El lunes vamos a tener los números cerrados, pero lo bueno es que se está reactivando todos los fines de semana, más allá de los puntuales, que son los fines de semana largos. Es importante el acompañamiento del sector privado, ¿no? Y de las áreas de cultura, recitales, encuentros. Absolutamente. Todo lo que le dé contenido a esta ciudad y la sinergia que podamos hacer entre lo público y lo privado suma para que Rosario tenga más y mejores ofertas turísticas. De hecho, bueno, para el fin de semana largo de Semana Santa ya tenemos en nuestra web un registro de los hoteles, bares y restaurantes que aceptan perros. Porque entendemos que es una tendencia que se da cada vez más en el mundo. En pandemia mucha gente adoptó animales y cada vez menos la gente se anima a dejarlos. Quiere salir a pasear con sus animales. De hecho, si ustedes ven la campaña de Semana Santa, que ya están los subtes de Buenos Aires y en radios de la región y en redes, la familia está con un perro. Con un perro adoptado. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que puedan venir a Rosario también con su perro.